Comediante de Morandé con Compañía debutará como actriz en teleserie de Canal 13. Su salto a la fama fue con Morandé con Compañía y su participación en Los Castos pero ahora está lista para mostrar una faceta distinta en televisión. Su gran salto a la fama fue con Morandé con Compañía y su participación en Los Castos. Banda que ironizaba con el fanatismo religioso de una parte de la sociedad, pero ahora Josefina Nast sorprenderá al mostrar una faceta muy distinta en televisión, y es que con el grupo conformado por Belén Mora, Toto Acuña y Andrés Saez, la comediante ganó bastante notoriedad y hoy está lista para dar el salto a las teleseries. Nash llega a la nueva vespetirna de Canal 13, la reina de Franklin, donde la veremos interpretando a Grace, una de las tres hijas de la reina, Yolanda, Javiera Contador, te puede interesar, filtran primer adelanto de la teleserie, la reina de Franklin, ella es la diferente, porque es la hija del medio. Trata de unir a su familia, que estén juntos, pero nadie la pesca, no tiene suerte en el amor, pero le gusta mantener las tradiciones de lo que significa ser, la reina de Franklin. Contó la joven en conversación con, la cuarta, Josefina en su rol de Grace, su personaje tiene una tienda de ropa vintage y otra, de juguetes sexuales, y según cuenta Josefina, solo quiere pasarlo bien y gozar. Además Nash reconoce que su paso por MCC, fue una excelente oportunidad para aprender de una grande como Belén Mora, algo similar a lo que está viviendo hoy con Javiera Contador, que es gigante y que es lo más entretenida que hay, aseguró. Seguir leyendo.